México presenta ante la Corte de Apelaciones del V Circuito de Estados Unidos el recurso Amicus Curiae en el juicio entre el gobierno estadounidense y el estado de Texas sobre la ley anti-inmigrante. El escrito argumenta, entre otros, que la ley puede conducir a acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas mexicanas por tener apariencia latina. Los líderes de la Unión Europea piden una pausa humanitaria inmediata en la guerra en Gaza que conduzca a un alto al fuego sostenible, a la liberación incondicional de todos los rehenes y la provisión de asistencia humanitaria. El padre de Neymar no pagará la fianza de un millón de euros para que Dani Alves salga de prisión en España. Neymar da Silva Santos aclara que había ayudado al futbolista durante su juicio, pero no lo volverá a hacer ya que la justicia española lo halló culpable y lo sentenció a cuatro años y medio de prisión. La sexta temporada de The Crow recibe el mayor número de nominaciones para los premios BAFTA de televisión, aunque no compite en la categoría de mejor serie dramática del año donde aparecen nombres como The Gold, The Slow Horses o Top Boy. La gala de premiación se celebrará el próximo 12 de mayo.